Te quiero regalar mi shampoo, el muchachón. Lo único que tienes que hacer es realizar un video, subirlo a TikTok o a Reels en Instagram, etiquetarme a mí y a la marca el muchachón, realizando tu reseña de el shampoo, el muchachón. Obviamente, para poder hacer la reseña, debes de haberlo probado, debes de haberlo utilizado y así dar tu opinión completamente real y sincera. La mejor reseña, que sea creativa, divertida, original, se va a ganar un shampoo, el muchachón, pero no solo eso. Actualmente me encuentro formulando mi acondicionador de mi marca, el muchachón. Así que el ganador también se va a llevar no solo un shampoo, sino el acondicionador y será el primer muchachón en tener el kit de el shampoo y acondicionador. Así que antes que nadie, si tú eres el ganador, vas a tener el kit de acondicionador y shampoo. Además que el video ganador estará en la página de internet de el muchachón. Así que tú podrías ver tu video en la página oficial de elmuchachón.com.mx. Tienes hasta el 31 de agosto para subir tu reel o tu TikTok con la reseña de el shampoo, el muchachón. Y si tú eres el ganador, yo te voy a enviar hasta tu casa el shampoo y el acondicionador. Así que si tú quieres ser el ganador de un shampoo y ser el primero en probar el acondicionador de el muchachón, recuerda realizar tu video divertido, creativo, original, una reseña de el shampoo, el muchachón. Y yo te enviaré este kit hasta tu casa. Recuerda, tienes hasta el 31 de agosto y no olvides etiquetarme a mí y a la cuenta de Instagram y de TikTok, el muchachón.